¿Puedo ser la primera pregunta? Vaya que puedes, tienes mi permiso. ¿Te gustaría tener un millón de suscriptores? Arre, por cierto no entiendo esa palabra, arre. ¿Pero qué clase de pregunta es esa? Pues claro que me gustaría tener, pero no solo eso, sino más, muchos más. O sea, más que T-Series y PewDiePie juntos. Creo que toda persona que empieza a subir videos a YouTube, pues quiere eso, ¿no? Si tu novia te dijera, si no te cortas ese cabello, te termino, ¿te lo cortarías? Pues no, claro que no, no me lo cortaría. Yo creo que me agarraría dormido y me lo cortaría, si ella quisiera hacer eso, ¿verdad? Afortunadamente para todos esto es algo sagrado, incluyéndola. Si pudieras eliminar algo en el mundo, ¿qué sería? Yo eliminaría a la gente que le quita, que le resta velocidad al tren de la humanidad. Y a la gente que se dedica a hacerle daño a los demás. Violar a nuestras mujeres, a matar a todo el T-Podéis. Venir, venir a por mí. Pues creo que no hace falta aclarar por qué. Porque por muy inteligente que seas, si lo utilizas para cosas negativas, pues tu presencia en el mundo es igual de valiosa que la de alguien estúpido, o creo que hasta vale menos. Lo cual me hace entrar en un dilema porque me convertiría a mí en una de esas personas. Sería un poco como en Death Note. Like Yagami asumió ese sacrificio. Sabía que hacer al mundo un lugar mejor en ese aspecto, implicaba sacrificar su mente y lo convertía también en un asesino. Sería un precio a pagar por poner las cosas en orden. En un video anterior mencionaste que no creías en Dios, pero si por alguna razón, no sé, cosas existenciales llegar a bajar del cielo, empezarías a creer en Él, consiste en alabarlo. O simplemente te valdría. Ok, a ver, si nada más yo lo viera, digamos que no confiaría tanto en lo que vi. No confiaría tanto en mis sentidos, porque los sentidos te pueden engañar. ¿No les ha pasado que están en la oscuridad y han visto cosas que en realidad no están ahí? Prenden la luz y no hay nada. A veces cuando tu cerebro está sobreestimulado, en el momento que dejas de darle tantos estímulos, inventa cosas. No quiero profundizar mucho en esto. El punto es que tendríamos que ser varias personas las que viéramos exactamente lo mismo. En ese caso creo que sería irrefutable su existencia, pero no lo alabaría porque no significa nada. No confirma, por ejemplo, que todo lo que dice la Biblia sea cierto. Podría significar muchas cosas. ¿Qué tal que es un extraterrestre? Que la verdad es que sería lo más probable que fuera un extraterrestre. Si un elefante rosado viaja a 3 kilómetros por hora en una patineta mientras toma 2 litros de leche, ¿cuál es el peso del sol? Bueno, el sol a pesar de ser un gas tiene una densidad, pero esto es relativo porque no sé si esto esté tomando en cuenta la gravedad de la Tierra o esté tomando en cuenta la gravedad del sol. También se podría considerar que no pesa nada porque está en el espacio y no está siendo atraído hacia ninguna parte. Si estás en el espacio no pesas, a menos que tengamos en cuenta que está siendo atraído hacia el centro de la galaxia. Entonces tendríamos que ver cuánto pesa el agujero negro supermasivo que está en el centro de la galaxia. Ahí ya cambiaría mucho la jugada porque habría que cambiar también los parámetros de cuánto pesan las cosas en la Tierra. Pero aquí lo más relevante de todo es que saques pandanios iguales. Yo también quiero ver elefantes rosas en patineta. Pero no quiero verlo tomando leche, si la leche es pura muerte y destrucción. ¿Sabes otro idioma aparte del español? Yo le quise. You know, if you're not practicing some language in your country it's pretty difficult to preserve your level. And actually I have a video just speaking in English in this channel but don't look for it, this is bullshit. HTTP2.diagonalm.facebook.com Ok, no. Tú que todo lo sabes, ¿cómo explicas esto? Así cualquiera lo hace. A ver, suéltelo y que baile sola, le suelta la cagajita le sigue bailando. Le pone la mano acá arriba, acá atrás. Le busca a Kira. Por acá, por abajo, no le encuentra nada. Dar otro, hasta la va a pisar. Va a decir, a ver, güey, que baile. Mira, se para. Toda pendeja que lo se para. ¡No mames! Sé exactamente cómo lo hacen, pero no sería ético de mi parte revelarlo considerando que alguna vez yo hice magia. Es más, ni siquiera revelaría algo tan simple como convertir este 4 en un 9 porque yo ya no me dedico a eso, pero hay mucha gente que sí y les tengo respeto. Por cierto, creo que estas dos preguntas que casualmente estaban juntas se acaban de responder solas. Suponiendo que Dios existiera y se llegara el día que vas a ser juzgado, luego al final de ser juzgado te dice, puedes hacerme la pregunta o las preguntas que desees acerca de lo que quieras saber, responderé con toda la verdad y te diré todo lo que quieras saber. ¿Qué le preguntarías? Definitivamente le preguntaría si hay alguna manera de volver. No, es más, esa es una forma muy mala de negociar porque le estaría dando opción a que me respondiera no, no hay forma de volver, más bien voy a dar por hecho que hay una forma de volver y le preguntaría, ¿qué tengo que hacer para regresar? Porque es seguro que puedo regresar. Es que me gusta mucho estar aquí, o sea, no me gustaría morirme. Quien me siga desde hace tiempo habrá visto un video que se llama Seré inmortal, que estoy explicando cómo planeo volverme inmortal. Me gustaría ser inmortal. Sería muy gracioso y muy trágico que después de decir eso, mañana me atropelle un camión de 16 ruedas. ¿Cuál es tu capítulo favorito de Rick y Morty y tu personaje favorito? Definitivamente donde Rick se vuelve un pepino. Es que es muy raro, ¿no? Porque yo soy vegano y no me gusta el maltrato animal, pero bueno, es una caricatura. Me gusta mucho la parte donde se pelea con las ratas, ya que se hace su traje de rata y se pelea con las ratas. Se supone que esa escena está inspirada en John Wick. Esa escena flipo cada vez que la veo. Ese capítulo en general me gusta muchísimo. Mi personaje favorito, pues obviamente es Rick. ¿Qué probabilidad hay de que fuera, yo que sé, el señor pantalones de popó o un misic? Pues no, obviamente Rick. ¿Crees en fantasmas XQ sí o XQ no crees? Y si crees que tiene alguna explicación científica a todo lo relacionado con lo paranormal, me gustaría que respondieras mi pregunta. Saludos desde mi casa XD. No, no creo. Y eso que creo que una vez vi uno. Tengo recuerdos bastante claros de cuando era pequeño. Recuerdo que hablaba con alguien afuera de mi casa, con una señora. No recuerdo de qué hablábamos, pero la recuerdo a ella perfectamente. Lo raro es que varios años después, mi abuela y mi mamá me dijeron que en realidad yo no estaba hablando con nadie, sino que así le estaba hablando solo, le estaba hablando al aire. Pero bueno, pues un niño tiene mucha imaginación. O sea, un niño tiene amigos imaginarios, ¿no? Aquí lo curioso es que cuando describí físicamente a la persona que yo estaba viendo, mi abuela me dijo que estaba describiendo exactamente cómo era su hermana y yo nunca la conocí, se murió antes de que yo naciera. Cabe la posibilidad de que fuera una coincidencia. Nunca he indagado más acerca de ese asunto, nunca he vuelto a ver algo así. Y tanto no creo en esas cosas que he jugado a la ouija y nunca más me ha vuelto a pasar nada. Las personas gordas saben que están gordas. Las personas altas saben que son altas. ¿Por qué las estúpidas no? Saludos, perro. Pues darte cuenta que eres gordo o que eres alto implica tener una propriocepción bastante básica, ¿no? Porque es muy obvio. Pero cuando hablamos de la mente, sí es más difícil que te conozcas bien a fondo a ti mismo y pues una persona estúpida no va a tener una propriocepción demasiado desarrollada como para darse cuenta de que es estúpida. Si tuvieras que elegir para el fin del mundo entre un apocalipsis zombie o una invasión extraterrestre, ¿cuál prefieres? La invasión extraterrestre porque entonces no sería el fin del mundo sino que sería el inicio de uno nuevo. ¿Qué pasa si Pinocho dice que se le crecerá la nariz? En ese momento no le crece porque él está admitiendo que él va a decir una mentira pero no está diciendo cuándo. Está diciendo la verdad porque está admitiendo que va a mentir después. En ese momento no le crecería. Si Juanito tiene tres manzanas y Pedrito le roba dos, ¿de qué color es Pedrito? Entendí la referencia. Eso no está bien. ¿Cómo le hace Santa Claus para entregar tantos regalos en una noche? Sería totalmente imposible que una sola persona entregara tantos regalos en una noche. O sea, ¿no les parece sospechoso? Para mí que no hay un Santa Claus. Debe haber dos o tres. ¿Qué es lo que más te gusta en alguien? El sentido del humor. ¿Qué piensas de los mundos paralelos o realidades alternas a la nuestra? 2.0 GG. Saludos desde Monterrey. Bueno, no existen leyes físicas que imposibiliten la existencia de estas cosas, de estos conceptos. Pasa algo similar que con los agujeros de gusano. O sea, teóricamente son posibles aunque nadie ha visto uno nunca. Pero el universo es tan grande que si las leyes de la física no lo impiden, aunque sea a muchos millones de años luz, pero deben estar por ahí. ¿Crees que el ser humano va a terminar destruyendo la Tierra? Pues sí, creo que todos estamos conscientes de que la Tierra se va a acabar destruyendo y por eso hay tantos planes de irse a otros planetas. ¿Cuál es tu teoría sobre el final de Avengers Endgame? Hay muchas teorías por ahí, pero yo creo que van a utilizar la capacidad de encogerse a nivel subatómico de Scotland para meterse en la gema donde están todos, que no creo que estén muertos, y sacarlos y hacerlos grandotes. ¿Cuánto consideras que has cambiado desde que está tu novia? He tenido un crecimiento personal bastante considerable porque he organizado mis prioridades, he dejado de lado cosas que no me llevan a ninguna parte y me he enfocado más en las cosas que quiero que me lleven al éxito. ¿Y yo qué? ¿Cómo que tú qué? Pues tú dame el sombrero. Ah no, que yo lo tengo, ¿verdad? Para los que no entendieron esa referencia, les dejo un link en la descripción. ¿Por qué nos dejaste? Nano, cheto, jajajaja, ¿por qué decidiste ser youtuber 7u7? Es que me gusta todo el proceso. Por ejemplo, hay gente que le gusta ya el resultado final pero no le gusta la edición o le cuesta mucho trabajo hablarle a la cámara. Pero es que a mí me divierte hablarle a la cámara, me es fácil, me gusta editar, también se me facilita editar. Y bueno, ya el hecho de volverte famoso, de que te pidan fotos en la calle y de ganar dinero de eso, pues aquí no le va a gustar. Tiene sus cosillas, pero es más lo bueno que lo malo. Pero la razón más poderosa es esta. Acabemos con esto. La última pregunta va a dar pie a mi siguiente video que va a ser muy, muy especial. ¿Cuál fue tu primer video en YouTube? ¿Cómo comenzaste o cuánto tiempo te tomó hacer que tu canal esté a la altura que está ahora? Mi primer video en YouTube fue este. El color es algo que muy difícilmente encontremos en la mayoría de los dinosaurios. Hasta el momento no sabemos que se hayan conservado pigmentos en los esqueletos del... Sí, desde entonces no paraba de hablar y lo otro mejor lo contesto con otro video. ¿Puedo ser la última pregunta? Vaya que puedes, tienes mi permiso por dos. ¡Suscríbete al canal!